Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas, hoy tengo super noticias, este año tendremos un nuevo Splinter Cell. Bueno, deciros que según Ubisoft todo esto de lo que vamos a hablar es mentira, era una broma que hicieron en el tweet, pero ¿será verdad? ¿se les coló? ¿es una broma? ¿no? Hasta letras por desgracia no lo sabremos, pero yo creo que sí que tendremos un nuevo Splinter Cell. A lo mejor ahora nos lo retrasan diciendo, a ver, ¿veis como no este año es el que viene? No, no sabéis eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver de lo que os estoy hablando, filtración del Splinter Cell, esperemos que no sea una broma. El otro día se filtró, o al menos eso pretenden decir, porque la verdad, hola, si tenéis ahí hashtags y de todo, Hubo un tweet donde ponía, estoy trabajando en el próximo Splinter Cell con Dana y Snow, y Román Cárno, y el lion, ¿vale? no puedo esperar para el E3. ¿Y por qué se les coló? porque mirad, claro, el vinito, el vinito, hay otras cositas que no son el vinito, eh, e igual pues, y ¡uh! Enviar, enviar, seguro que fue culpa de eso. Bueno, pues se ha filtrado, se ha filtrado, mis queridos amigos y amigas, Aparte pone crossover Con el de Crew 2 Vale Solo falta el Gold Record y el Raybon 6 Vale, pero están en camino O sea que también esperar algo del Raybon 6 Del Gold Record ya sabemos que es el nuevo Gold Record Breakpoint, donde nos darán más Noticias Vemos que va a haber cosas del Far Cry, For Honor, The Division, Raybon 6 Y Gold Record Pero lo más importante Trabajando en un nuevo Splinter Cell En el próximo Splinter Cell La verdad es que el Splinter Cell ha sido una saga que he seguido He jugado desde la primera versión Aún recuerdo Las cámaras Que era el truco del juego Tú le tirabas con una mini cámara Normalmente se usan para pegarlas en la pared Y ver lo que hay alrededor Tú se la tirabas al enemigo Lo noqueabas, la recogías Así a todos los enemigos Super cheto, el Sanfisher es la bomba Que recuerdos, que recuerdos El Splinter Cell vuelve a nuestras vidas Mis queridos amigos y amigas Aparte una vez ya he hecho el lío El compañero Se cambió el icono Si os fijabais en el Twitch que os he puesto Tenía el de Division 2 Y se cambió el icono Y ahora tiene este Que igual por el renderizado De las gafas Y sobre todo el renderizado De la cara Parece que sea ya Una imagen ¿Vale? Del nuevo Sanfisher Una imagen del nuevo Splinter Cell Familia que se viene en el E3 Recordar el 11 de Junio De este mismo año Que empieza el E3 La verdad es que no hay más información Pero no podía esperar a compartirlo Con todos vosotros y vosotras Splinter Cell es una saga mítica La que me hace Rememorar viejos tiempos Y espero que tengáis muchas ganas Que la traigamos al canal Y de ver todo lo nuevo que nos trae ¿Qué será? ¿Cuánto tiempo sin Splinter Cell? Watch Dogs sin embargo No han dicho nada ¿Veis? Watch Dogs 3 parece que No tendremos ¿Se filtrará? Porque últimamente se filtra todo Yo no sé qué pasa Pero deben estar unos agujeros así En los filtros Que se pasa todo Pasa todo con el filtro Esto es la leche Para quien no haya probado O jugado al Splinter Cell En el Splinter Cell Nos ponemos en la piel De un espía de élite Capaz de infiltrarse En cualquier sitio Terminar con cualquier enemigo Y salir Sin ser visto Un cost Elevado A la máxima potencia Solo os doy un consejo No os metáis con Sam Fisher Ni con el tito Además Si no recuerdo más Ya desde el Blacklist Desde el 2013 Que no tenemos un Splinter Cell Ya son muchos años Y recordad que el año pasado En un Walmart de Canadá Se filtró algunos juegos Entre ellos El Borderlands 3 Que ya está confirmado ¿Vale? Que ya está ahí El Splinter Cell Y otros cuantos Como el General War 5 O sea Que ya estaban ahí En el 2018 Colándose las cosas Si que hemos tenido Algún cameo Como en el Go Recon Wildlands Que os recomiendo Que le echéis un ojo Si buscáis el tito Go Recon Wildlands En Google Pero os saldrá Splinter Cell Y Osan Fisher ¿Vale? Y veréis como hago las misiones Como ese cameo Tan chulo Que vino a visitarnos A Bolivia A pedirnos ayuda Muy chulo Y dentro de poco Nuevo juegazo Bueno mis queridos amigos y amigas Nada más sepa algo más Lo tendréis en el canal No olvidéis suscribiros Os invito a formar parte De la familia Es totalmente gratis Y lo daré todo Para que lo paséis genial Todos los días De vuestras vidas Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el próximo Compartir Se lo agradece Y gracias Por estar ahí Siiii ¡Gracias!